...que está realizando y que estuvo realizando el Torito Héctor Acosta por Europa. En lugares donde el merengue y la bachata estaban ausentes, el Torito en este momento está rompiendo récord de asistencia, récord en este momento de calidad. El Torito está metiendo manos, poniendo la dominicalidad en alto, y eso hay que resaltarlo. Señores, ese escenario que ustedes están viendo ahí en el aire, eso es en Londres, ahí no solo hay dominicanos, hay españoles, hay italianos, también están los suizos, están los suecos, sencillamente el Torito está rompiendo en este momento. ¡Gracias!